Contarles también algo importante, que en este plan nacional, como decía, de vacunación, nuestra provincia esta semana ya estaría en el 60% de esquemas completos. Es decir, sobre los 3 millones y medio, hoy tenemos 2.050.000 personas con esquema completo, con las dos dosis. Y comenzamos ya esta tarde a colocar Sputnik 2. Está llegando una partida a la provincia, así que estamos colocando a partir de hoy, mañana estos días, Sputnik 2. Nosotros seguimos con Pfizer, con el grupo de 12 a 17. Algo interesante, creo que es más que interesante, que a partir de hoy ya está la vacunación libre. Es decir, como ya hemos terminado con todos los inscriptos de 18 y más, hoy quien no se haya vacunado, no se haya inscripto, se presenta en cualquiera de nuestros vacunatorios y hay stock de vacunas para que se vacunen en forma libre. Esto tiene que ver con lograr mayor cantidad de personas con esquemas de inmunización. Seguimos en el trabajo barrial, seguimos en los centros de salud, seguimos en el puerta a puerta. Pero bueno, lo importante es esto, el comienzo de 3 a 11, que como verán, hay mucha adhesión, están viniendo los niños y niñas. Comenzamos inicialmente en el zona norte, en el hospital de niños Víctor J. Avilela. E iremos abriendo al territorio, hacia los centros de salud y escuelas y demás. Tenemos casos de Delta, tenemos casos en nuestra provincia de Santa Fe, o sea que tenemos un grupo que son comprobados y los otros que decimos probables porque el tamizaje que hacemos con los aparatos que hoy tenemos nos da una gran posibilidad de Delta, mide un gen, pero en general cuando vamos a hacer todas las genómicas siempre después son positivos. O sea que tenemos, no todos relacionados a viajes, no es menor esto que digo. O sea, tenemos casos que sin ningún antecedente ni contacto son Delta. ¿Cómo están evolucionando? Todos bien. Hoy no tenemos internados en terapia intensiva por COVID en la provincia de Santa Fe, ni en público ni en privado.